¡Todo está a punto de comenzar! ¡Se apaga el semáforo! ¡Wow! ¡Qué salida tan espectacular! ¡Se acercan a la primera curva y mucha tensión ahora mismo en el box! ¡Y sale rapidísimo! ¡Se sube por el piano! ¡Ojo que comienza a llover ahora mismo! ¡Última recta y bandera de cuadros! ¡Madre mía! ¡KH7! ¡La fórmula que funciona!